En esta ocasión hemos querido cambiar un poco de aire y atrevernos con un ramo muy atrevido, más atrevido, con un contraste de colores, rojo, naranja, amarillo, calas que van en degradado el color. Es un ramo muy cómodo también de llevar, lo cojas por donde lo cojas, no tiene una cara específica, sino que lo cojas por donde lo cojas queda bonito. Como decía, es un ramo enfocado para una novia joven, atrevida y sobre todo con mucha personalidad. Ya veis el tallo un poquito largo, con diferente estructura, es un poquito más elevado del centro y luego lo hemos terminado con unas hojas de aspidistra y un velado del gras también. Lo vamos a terminar cerrándolo con una empuñadura también del mismo color que la gerbera y la cala, siguiendo el carácter atrevido y de color que tiene el ramo.